hola gente como estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a continuar por donde lo habíamos dejado justo en el momento de haber encontrado esta especie de shorts no me cuesta mucho pero bueno voy a hacer por lo menos que al menos la ropa al mínimo que me guste por ejemplo por lo menos me lo pondré para hacerlo darle un poco más de variedad se había peinado si parece que sí me cambiaron un poquito y ya está había comentado antes lo del steam next fest y porque bueno lo sabéis descubrir todo esto va hace relativamente poco y estuve mirando y no me parece que este juego figure en la lista de los juegos de steam del steam next fest que no sale yo creo que es más bien decisión propia del estudio indie que dejándose a un lado vale iba a hacer una cosa así lo de la escape de la tubería de incendios niveles recientemente encontrada una vez he hecho ya la liberación nos acercan aquí enemigos poder son unos cuantos la clemo ahora que puedo la puerta piedras Por el día que habían más zombies. Mira que hay otro por aquí. Bueno, que se vaya acercando poco a poco. Vale, ha aguantado un poco más, pero mira, este tiene una piedra. Estupendo. Vamos a alargarnos de aquí. ¿Cuántas climas tengo, por cierto? Tengo cuatro, suficientes. Me viene muy bien. En grupos grandes voy a utilizar la Claymore para ahorrar munición. Ya sabes, truquitos. Nada. Munición. Estupendo. No parece haber nada. Nada por aquí. Por allá. Vale. Tengo que alargarse entonces. A ver por aquí. Tres headshots. Cuatro. Soy la hostia. Vale, vamos a investigar rápidamente por aquí. Mira ahí dale un switch. Puta madre. Joder, no me lo esperaba. Qué cojones. Qué bueno. Vale, me gusta, me gusta. Por lo menos que no te mantenga... Tiene sus cositas por pulir, pero desde luego intentiones de ser un videojuego. Las tiene, eh. Está bien, me gusta, me gusta. Archivador. Una Claymore. Estupendo. Aquí nada. Un pequeño hombre de nieve. Me pregunto qué clase de regalo de navidad es este. Dice el mensaje. Disco duro. Llevamos siete de veinte. Ah, mira una fotito. Una fotito de una mujer joven. Que no tiene nada de utilidad. Ni mensaje ni detrás, ni nada. Ni idea. Ah, mira esta habitación. Si hay algo interesante. No creo. No parece. Pues no. Aquí no hay nada. Entonces voy a ver si subir. A ver si desde aquí. A ver estas puertas antes de. Vale. No interactuable. Hay que subir entonces. Vale. Subiendo por aquí. A ver este lado no parece que haya. Sería entonces por aquí entonces, ¿no? Bien. Yo haría un. Le haría más ágil el salto. Por ejemplo. Pero. Está. Está bien. Otro mensaje de voz. Dos. Ya. O. Pero hay que subir. No lo decidimos. Yo lo he escuchado. Lo he escuchado, ¿no? De no escuchar. No puedo escuchar. Hago. ¿No? No puedo escuchar. No puedo escuchar. Me parece que hay otro tipo de identificador. va la cita para una trajeta de acceso con un imo, ha spawneado de repente ha spawneado directamente, casi popeando instantáneamente vale genial dice mensaje puedo ducharme ducharse ahora vale munición escopeta ya tengo varias munición escopeta tengo bastante munición escopeta sin llegar a tener la escopeta, menudo desgracia la mía una tarjeta de acceso roja se usa para desbloquear las puertas del mismo identificador no está claro que es nuestra siguiente llave tiene interactuable la dama parece que no tiene y esto no no tiene ni ducha encuentro la forma de encuentro la forma de restaurar el suministro de agua aquí tiene que ser de una válvula de otro sitio porque esta habitación no parece no no parece que se pueda hacer más cosas me procede la parte es una red de la estructura a ver se cambia el el objetivo del primero me dice que intenta restaurar la el suministro de agua pero aquí no hay nada que yo pueda ha cambiado de objetivo automáticamente me pone procede en la es y la infraestructura subterránea para activar los pumps es las tuberías bueno supongo que es para el joder activar el suministro de agua tengo que hacer esto otro quiero pensar que es así vale tarjetas rojas habían tarjetas rojas atrás si verdad algo me suena algo me quiere sonar que habían tarjetas rojas detrás vale 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 vamos a cerrar la puerta otra zona de guardado esto es ropa nueva es un body pues a ver ya que estamos poco va a durar el es genial está muy bien me podría quitar la chaqueta por ejemplo y es una especie de vestido bastante sugerente si me preguntas pero está guay aunque siempre lleva lo que viene siendo el color de la ropa interior se entona pero lo típico no que a lo mejor encontramos ropa interior nuevas por el vida energética beberla restaura instantáneamente su estamina vale guay y otro otro lado para la y guardar partidos es que no tengo nada más que combinarlo jajones vale vamos a desbloquear la puerta vamos a ver que número nos saca si no sería 55 10 sería en este caso 10 vale ahora voy a apuntar los teníamos 5 antes vamos a ver 5 antes ahora tenemos 4 5 6 7 5 de nuevo 4 5 6 y otra vez 7 otro intento y luego ahora tenemos 6 vale voy a probar los últimos cuatro minutos que son el 7 el 5 y el 7 6 ah vale pues ya está vale vale entonces no sé si tomo el primero o el segundo da igual lo del baúl no entiendo su el objetivo del baúl porque no tengo no vea no sea no veo que tenga problemas de inventario más allá de guardarlo lo mismo cuando me ponía que el halloween set y no no veo ninguna ninguna razón para poder guardar cosas en el baúl más que nada porque no tengo problemas de inventario hemos guardado el juego bien lo voy a quedar así por ejemplo con esta ropa es una pena lo de la ropa interior que bueno supongo que encontrar otro tipo de ropa interior para combinarlo con esto por ejemplo pues hemos guardado partida hemos encontrado la tarjeta roja bebida energética la ropa nueva y poco más tengo que seguir buscando más puertas de acceso rojo hay un zombie detrás me parece ah pues no pasar no es salir saltar y ya está vale pues necesito buscar más puertas rojas o con el acceso rojo vale pues me toca alargarse de aquí abajo voy a probar arriba por ejemplo porque está sé que están las armas y una contraseña que todavía no hemos encontrado y me gustaría saber cuál es pero bueno supongo que más adelante la encontraré porque el nombre de la puerta es área 3 duty room y otra contraseña que no tenemos hay un cascanueces un señor cascanueces y munición nueva que probablemente sea para el fusil la mp5 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 o un modelo muy parecido tiene nada más pues nada aquí ya hemos investigado de momento no puedo acceder voy a mirar abajo del todo puerta no accesible claramente la manivela esto que puedo recuperarla pero no sé si puede utilizarse más adelante supongo que sí lo voy a coger de todas formas venía de aquí antes exactamente y la otra zona de guardado la puerta rojo sí señor y aquí abajo que bien este es el otro lado de las las zonas de los tubos donde él vale donde el antiguo que empleaba la verdad perfecto me ha venido muy bien volver a mirar porque sabía yo que me sonaba estaba esta parte esto de aquí donde estamos no traduces li αν que se en des que los del en el escritorio si, si, si igual, igual supongo que es cosa del Unreal que te lo facilita el mismo juego vale, se ha desbloqueado tengo que ir por allí, perfecto entonces el suelo vale las grietas del suelo parecen débiles dice el mensaje pero, vale, que quieres decir ah, vale, que me ha bloqueado la puerta bloqueé la puerta por harto de magia una puerta manual y corriente que no es ni una puerta electrónica de ningún estilo para sacarse eso de la manga a ver, antes de, mensajes a ver si hay algún mensaje, un código especial no, me parece que no estos mensajes, bueno, estos correos no los voy a leer porque son el típico mensaje de un correo a otro científico diciendo, oye, tal no sé qué, no sé cuántos, bueno, en fin vale activo de las tuberías que no veo ninguna mejoría por este lado salvo la puerta desbloqueada antes de avanzar voy a mirar por las taquillas otro cuchillo estupendo granadas bueno, me da muchas granadas y munición de pistola como estamos revólver de momento revólver no voy a usar voy a coger la pistola normal granadas tengo tres y claymore tengo había dicho cinco la verdad es que las claymore son bastante útiles voy a usar la granada por ejemplo ya que me han dado granadas voy a gastarlas que me parece que no las veo suficientemente potentes uy cambié de luz me gusta vale, aquí qué esto tiene mala pinta ya se está levantando vale, vale, vale pues si es así voy a limpiar aquí vale la claymore de ahí abajo activada queda otro más la verdad es bastante efectiva la claymore me he llegado a matar yo solo gracias a que me he empujado un poco más hacia el fondo veo que me he podido librar la puerta sigue bloqueada vale pues nada vamos a estar bien voy bastante bien veo que hay más no sé cuántos había pero o uno más o esta de aquí lo hace débil lo que sea nada por aquí desaparecen las zombies al cabo del tiempo pero no importa está bien de hecho hay una opción en el juego os lo leo en general ves número de cadáveres 3 6 12 supongo que es la carga la carga poligonal del juego lo que puede aguantar suponer que si lo dejas en 6 o en 12 la carga de la CPU o de la RAM se resentiría si no tienes lo suficiente vale ah mira perfecto se conectan los caminos vale a ver si por aquí había una puerta vale puerta desbloqueada de donde era de donde venía de algún lado de aquí verdad esta aquí vale por lo menos he podido ahorrar munición vale lo había visto desde aquí lo había desbloqueado y es justamente esto de aquí vale vale estos zombies vienen más pero bueno son mucho más agresivos joder son bastante más agresivos son zombies normales pero más agresivos vale 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 ahora ya lo sé era este el que se había levantado vale 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 genial la puerta se ha ido a la puta básicamente porque no el que le hemos hecho su trabajo vale es munición de escopeta estoy encontrando ya bastante munición de escopeta sin tener la escopeta o sea que me estoy emparanoyando y realmente necesito buscar la escopeta o encontrarla pero donde podría mirar retrocediendo un poco por el camino voy a hacer una rápida exploración vale creo recordar que por este lado no había pasado lo mismo aquí lo mismo aquí me mató me quedaba poca menos mal que he guardado partida justo justo antes de venir por aquí si, si, si menos mal que he guardado partida lo que tengo que hacer es retroceder por el camino retroceder haciendo la luz paso por aquí ahora voy subiendo tras esa puerta tengo que tampoco seguir subiendo menos mal que he guardado partida justo antes de creo que me ha matado porque ya tenía la mitad de vida aunque juraría que tenía un poco menos de la mitad de vida le voy a hacer un voy a turler con un tiro a la cabeza esto es no se había muerto ahora ahora me ha dado la piedra vale voy a colocarme tras la pistola bueno un ordenador vamos a empezar por marzo vale controladores bueno controles eh vale 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 1180 por ejemplo es una contraseña que nos ha dado aquí tampoco no aparece nada de contraseñas y por aquí tampoco 1180 intuyo que va a hacer en esta taquilla estupendo vale el especie de granada especial contra zombies lo que según dice es que hace un impulso eléctrico y revienta todas las cabezas alrededor de todos los zombies hay dado la vuelta de la puerta bloqueada mira tú por donde estupendísimamente vale vale está todo conectado pero esta puerta por ejemplo ah vale era una de las del vale esto era de vale del principio del principio hemos recortado camino guay recortado camino vale me intriga todavía las contraseñas de los otros ordenadores porque por aquí el ordenador de aquí nos indica el número de la contraseña pero claro aquí podría bajar podría bajar sin ah bueno claro se puede bajar pero desde el otro lado vale vale está todo conectado pues por aquí es la puerta del otro lado también que está todo conectado es lo mismo es exactamente lo mismo genial pues a ver un vistecito por aquí arriba camino bloqueado nada 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 bien otro zombie por aquí ¿en serio Spawnia? y bueno pasando de ella a ver por aquí en esta habitación no hay nada por aquí no sé si habría una contraseña escondida por algún lado estos números no me indicaría nada Made in China fabricado en China ninguna información adicional esto de aquí que es 6350 por ejemplo ya por probar nada 6350 tampoco la 045 1015 20 25 045 por ejemplo no el reloj no es indicativo de ninguna pista la caja hay varios números sueltos puedo probar 72,19 por ejemplo los primeros 4 no son válidos los últimos 4 a ver si son válidos diría 92,88 tampoco hay un zombi hay un zombi justo aquí a la vuelta pero nada prefiero pasar del 92,88 aquí no hay nada la típica etiqueta me lo voy a cargar porque me estorba o sea me incomoda o sea me incomoda prefiero que se calle hay otro zombi que en serio vale estamos más tranquilos por aquí poco veo nada ningún número a ver si en las paredes o el techo el suelo yo no veo nada debajo del escritorio tampoco no no hay pistas de nada vale yo lo he intentado por intentar averiguar esta puerta y a ver no hay nada por aquí o sea que hay unas letras QA pero no se no se distingue exactamente que es lo que pone será mejor largarse ya hemos hecho el intento de todo lo posible A4 tampoco aquí bueno aquí lo mismo esto esto ya lo indicará más adelante en un archivo un documento lo que sea seguro es que casi seguro vale tarjetas rojas hemos venido de aquí arriba ahora tengo que volver hacia atrás un poco más hacia atrás bueno voy a probar lo del agua porque ya estaría restaurado a ver la misión vale bueno todavía indica que tengo que avanzar por la parte subterránea pero antes voy a comprobar el agua ah mierda odio el salto que es impreciso o poco ágil diría yo tienes que ya te paso guardo partida por ejemplo con los el pequeño progreso que he ido haciendo qué hace un zombie en la zona del guardador a ver el cuchillo si lo lanzo cuántos cuchillos tenía solo dos en serio quería tener tres pues voy a guardar partida por ejemplo aquí está bien como seguridad básicamente no no hay nada tengo que seguir con lo que me dice la parte subterránea vale pues haciendo una reconstrucción de los hechos la puerta desbloqueada nos indica la el hecho de la parte de abajo bueno la parte de abajo si esto es música ¿no? ahora se ha cortado vale volviendo al tema de antes la parte de los zombies si es verdad tengo que volver que estupidez vale no no tenemos la vida a tope sería un mensaje ya predefinido da igual me estaba yo liando bastante la verdad he hecho bien un poquito en volver pero bueno vamos a hacer lo que nos lo que procedía era estaleado antes de voy a cargarme ese zombie que no me moleste mira la cabeza y todo una doble headshot con el hacha vale pues me pongo la pistola de vuelta aquí arriba puedo sí puedo subir pero tampoco no hay nada aquí ya lo había mirado antes vámonos aquí vale mira la manivela de antes veo que he hecho bien recogerla vale ahora los baños están listos para usarse ah mira la ah 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 No he leído bien siquiera el mensaje y me están dando munición de la mp45. No he leído ni siquiera bien el mensaje que nos han dado antes, si que estábamos atrapados aquí. El típico mensaje de atrapados. Voy a coger una manivela, porque si me ha servido antes, pues perfecto. Vale, no son taquillas usables de ninguna clase. Ah que pena. Vale, ahora lo de las taquillas, osea la zona de baño se puede usar. Vamos a levantar el zombi. Vale, si vamos, venga va, vamos a pegarnos una ducha. Por cierto. Tengo que ser dar la vuelta por aquí. No, no. Tiene que ser. Ostia, espérate. Camino más. Si vengo de aquí. Aquí no es. Esta es la parte del suelo, si la grida del suelo. Tiene que ser de aquí o no, por ejemplo. La puerta donde yo podía hacer desde allí, que se cerraba. Guardaré en un slot nuevo. Simplemente por seguridad. Bien, ahora que ha dado la vuelta, subo pasando el zombi ese. Vamos a pasar. Si, dice que esta, se siente sucia por ejemplo el personaje. No me van a dejar de aparecer zombis eh. Parece que se ha roto algo. Pero, no parece que de aquí, recuperaré la clip, por entonces. Ahí va. ¿Y esto? ¿Y ahora como puedo acceder a las duchas? Hay un zombi dentro. ¿Esa puerta ha estado antes? Ostia. Pero bueno. Esta puerta no estaba antes. Osea, no estaba. Estaría bloqueada entonces, en tal caso. Quiero cogerla. Ah, que mala posición. Esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo. He tenido que saltar para cogerlas. Vale. Y solo tiene munición de revólver. ¿En serio? A ver. No está mal, pero... Vale. Necesito saber como volver a subir. A lo mejor desde aquí. No sé si tendrá una escalada. No se engancha. No se engancha. Guaaaa. Lo de poder engancharse es básico. O considero que es básico. Pero... Tampoco no tengo impulso suficiente. ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? Nada por aquí. Quiero subir. Quiero subir. A ver. Tiene que haber alguna forma. O arriba del todo, por ejemplo. No veo puertas. No veo indicios de puertas. No veo indicios de puertas. ¿D4? Sería descender de allí. Pero claro. No hay forma posible. No. No, no, no. Tiene que ser desde otro lado. Tiene que ser desde otro lado. Vale, se están rompiendo cosas Que puto malrullo Arriba Aquí arriba Vale, vale, estupendo Joder, necesito La nueva Contraseña y no voy a llegar Corre, 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 corre No, no doy No, joder, quería moverme y esto Bueno, porque guarda partida hace poquito Vale, me quedaba lo de subir Subir a esa planta Pues sabes que te digo Voy a colocarle claymo, ¿sabes? Vale, tengo que ir por donde la parte de Otra vez Activar la parte de abajo La salvajada de zombies por aquí No, no, no Joder Joder Ya está muerta, vale, vale Aguanta un poco más y es bastante más rápida Pero, joder 1280, a ver Voy a probar esa contraseña Simplemente por probar Nada Pues, es que no Si hubiera una contraseña por la habitación Como las primeras que nos hemos ido encontrando Energy Dream Es que no veo indicios de nada, ¿eh? No es complicado ni en el suelo Ni por las paredes Nada, es una pena Y debe A lo mejor está escondido por ahí Pero es que no me jodas Vale Nos hemos quedado sin Claymore Estoy a cero Pero me ha venido muy bien para despejar Y matar el mini boss Mira, suplementos y todo Subicciones Escopeta Igual La escopeta igual, tío O sea Granadas por aquí Tenemos que gastar el bote aquí Munición de pistola Claymore Munición de revólver Más munición de pistola Madre mía, nos ha dado un montón Pues Tengo prácticamente Todo tipo de las municiones Sin tener Todas de las armas que aparentemente faltan Vale A ver A ver Que hay en esta habitación Vení uno corriendo por aquí A ver si detrás nos van a trolear Es como si estuviera cerca de aquí Puta madre La ha dado a ella también Joder No paran de salir zombies No paran de salir zombies Debo seguir moviéndome No puedo quedarme aquí Ah, vale, vale En la parte de las duchas En la parte Uy, hay un montón Ha reventado a ese Claymore del otro lado Sin Una suerte de la hostia Espérate Debo despejar un poco la zona Antes de ir Hay una puerta justo aquí A la derecha Aparece en mi puto culo Tío La puerta no se puede acceder Es simplemente un enterrón Santerías que no contienen nada Vale Pues antes de Bajar De dejar zona Tranquilamente Tranquilamente ¡Puño! ¡Bien! ¡Bien! Ah, se ha caído Cae Vayan a caerse Hombre Guardaré partida Por ejemplo Como seguridad A ver si con En un nuevo slot No me fío No, esto es que Corre y no me interesa Afuera de ahí, hombre Vale La Unistro de agua caliente Ya ha sido restaurada Los baños están listos Para usarse Hay que pegarse Una buena ducha Se pucha con la Linterna en la mano Vale Esto no me lo esperaba Yo he pasado de zombies A monstruos Escapa Run away Venga Fuerte bloqueada Venga Va Tengo la linterna En la mano No tengo nada Pero me ha hecho Un auto guardado No Hostia Tengo que dar la vuelta Entonces Corre 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 Hoy va la estamina Tengo que controlar La estamina Joder Rompe puertas Esto es una cagada Esto es una cagada La estamina Menos mal Que me ha hecho Un autosave Slot Autosave Aquí Y me lo he hecho En una Slot Limpio Run away Lo sé Que tengo que correr Corre 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 Se gasta más rápido de la cuenta Que estupidez Que forma más artificial de hacerlo más complicado Que cojones Tengo que gestionar la estamina No tengo absolutamente nada No puedo recuperar nada No No Está scripteado esto Oh dios Aquí está lo de la estamina Vale vale Por lo menos Vería energética Por lo menos Puedo restaurar rápidamente Lo que pretendo hacer Voy a recuperarlo manualmente Corre 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 Va a venir por aquí ¿Verdad? 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 Debo encontrar la forma de recuperar mis objetos. Vale, por lo menos tiene la decencia el juego de darme algo de vida. Dice que lo de abajo parece muy bastante débil. Bien. No tengo linterna siquiera. Autoguardado. Recupera todos los objetos. No puedo esquivar. Se va a caer. Se va a caer. Al suelo hombre. Vale, no tengo linterna siquiera. Voy a ir por aquí. Si paso agachado, el detector de minas no se va. Vale, hay más zombies por allí. Voy a probar en el otro lado. Bien. Se va a activar la Claymore hijo de puta. Bueno, por lo menos me lo ha quitado en medio. Everyone is dead. Todo el mundo está muerto. Vale, de acuerdo. Un poco más de vida. No puedo. Vale. Esto para guardar partida. Venga, otro new save, por ejemplo. Lo que sé. No sé cuánto tiempo llevo. A ver. Llevaré poco más de una hora. Lo dejo por aquí, por ejemplo. Es que no estoy seguro si... Bueno, da igual. Lo dejo por aquí el gameplay. Si veo que... Voy a avanzar un poquito más. En otro gameplay. Pero si veo que queda poco. Es muy cortito. Lo voy a unificar en este. Pero bueno. Si se acorta el gameplay por aquí. Ya sabes que habrá más. Con este otro capitulillo. De esta demo. Como siempre gente. Muchísimas gracias por estar ahí detrás. Y nos vemos. Hasta la próxima.